...tucanaltv.com. Lo vas a ver. Hola. 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 Ya pensábamos que no ibas a venir. Venga, siéntate. ¿Y esto? No, nada, que hace mucho que no nos sentamos los tres. Para comer, para charlar. ¿Ensalada? Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué tal el cole? Como siempre. Como siempre. Sí. ¿Qué os pasa? No, nada. Que hace mucho que no nos sentamos para hablar de qué tal te va. Ah, de... Esto viene por lo de esta mañana, ¿verdad? Bueno, yo no me importa. Me quiero pillarme algo rápido para comer porque tengo muchísimas cosas que hacer y... Fer, Fer, hijo, no tienes que sentirte incómodo. Somos tus padres y sabemos que hay cosas que a tu edad son normales. Ay, lo siento, de verdad. No quería entrar de sopetón esta mañana en la habitación. Tú sabes que respetamos mucho tu intimidad, Fer. Mira, de verdad, mamá, yo mejor me voy y luego ya si eso... ¿Eh? Venga. No, 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 no Gracias por ver el video.